Buenos días, Albicito. ¿Qué nos puedes decir sobre esta nueva aventura que enfrentas ya en nuestro talento en México Tiene Talento? No, pues yo estoy muy contento, muy emocionado de estar en México Tiene Talento. Voy a ir a las semifinales al Distrito Federal, México. Voy a estar grabando el viernes. Me parece que el viernes voy a estar grabando. Yo estoy muy contento de estar en México Tiene Talento y quiero echarle todas las ganas para seguir participando en las finales. ¿Qué nos podrías o qué les podrías pedir a los seguidores que tienes aquí en la costa de Oaxaca? Pues que me brinden todo su apoyo para este jueves que viene, de este al otro, porque se van a necesitar votos, llamadas, para que si soy sentenciado pueda pasar, puedan salvarme de no ser descalificado de México Tiene Talento. Les pido todo su apoyo a toda la costa oaxaqueña que me escucha. Te vas a enfrentar con muchachos, con niños, que también igual que tú, tienen mucho talento. ¿No te da miedo? Pues la verdad no, porque sí son competencia dura, pero yo siento que todo va a salir bien y siempre estoy pensando en eso, pero no tengo miedo. ¿Qué piensas de los maestros y de los jueces? Pues los dos jueces que son Jimena Zariñana y José Manuel Figueroa son los más buenos y Héctor Martínez es el que pide que uno sea, que tenga la disciplina de ensayar. Él es el que es el más tacaño, digamos, el que exige más cosas. Él es el que exige más cosas y ya los demás casi ya no. Muy bien, Luis, pídele tu apoyo a la gente de la costa para que voten por ti y te sigan apoyando en esta nueva aventura. Les pido todo su apoyo a toda mi costa oaxaqueña que yo quiero seguir en México, tiene talento. De este jueves al otro voy a estar necesitando sus llamadas, toda la costa que me apoye. Yo le voy a echar muchas ganas para seguir en este programa de México, tiene talento.